Un placer, muchas gracias por estar con nosotros estos minutos aquí en el Roche Deportivo, ya esperando ya la reanudación, ya de la acción del Miami FC. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Ya como te dije, la expectativa ya del comienzo, Nico, entiendo que ayer hubo cambios en el calendario del equipo del Miami FC, sobre todo con los Juegos Locales. Háblanos un poco de eso. Sí, se cambió un partido que se iba a jugar el miércoles que viene, el 22, se cambió para el 23 de agosto. El rival obviamente va a ser el mismo, que ya va a empezar, se va a jugar en el Ricardo Silva Serie A en Miami FIU, pero fue un cambio que se hizo, el resto del calendario sigue igual, es el mismo que hemos posteado en Miami FC.com. Es decir, los primeros, entonces, dos, si no me falla la memoria, van a ser como visitantes, ¿no? No, en realidad vamos a jugar primero contra Atlanta United FC2, que será la Atlanta 29, y después volvemos de local el 7 de agosto contra los Rawys, el rival clásico del equipo. ¿Se sabe algo con respecto a los aficionados? Sé que es muy pronto todavía, pero para no descartarlo. Mirá, vamos a jugar a puertos cerrados. No hemos decidido si es para todo el torneo, o sea, seguramente lo que hemos hablado es que lo hemos puesto, que los partidos se van a jugar a puertos cerrados. Y bueno, si algo cambia en el futuro, lo anunciaremos, pero bueno, como todos sabemos, esto del tema del coronavirus cambia día a día, y nosotros estábamos mejor que donde estábamos ahora, así que bueno, eso va a ser un valor que nosotros internalmente vamos a ver y analizar, y si se puede cambiar y tener que fanaticar, se tendrá, pero por ahora todo va a ser nada por su turnada. Y obviamente aquí, perdón Leandro, aquí en Miami obviamente es bastante complicado, pero ¿sabes si la USL, la liga, le da, digamos, autoridad a cada uno de los clubes para decidir justamente con eso, o es una orden de la liga como tal a jugar a puertas cerradas, o cada equipo tiene, digamos, la posibilidad de tomar su propia decisión? Sí, cada uno tiene la libertad basado en lo que es, digamos, las medidas locales, ¿no? O sea, el fin de semana, por ejemplo, luego en Kentucky, abrió ese estadio nuevo, un estadio increíble de 30 millones de dólares, lo abrió con 4.000, creo que digamos, 2 hinchas, pero bueno, era un 30% de capacidad de un estadio que entran 15.000 personas. Así que ahí tenés un ejemplo que, bueno, la USL está dando la libertad, y sí, obviamente, siempre bajo las normas estrictas que nos han dado, ¿no? Claro. Así que, bueno, en eso, lamentablemente, hay que pensar en la seguridad de todos, y es una decisión que hemos tomado, y bueno, iremos analizando a medida que van pasando las fechas. Y Nico, evidentemente cuando se anunció la reanudación de la liga, Miami como tal, como ciudad en el mundo, no ha estado considerada todavía como el epicentro, como lo estamos en este momento. Debido a esto, probablemente, en los próximos días o semanas, existan ciertas regulaciones nuevas que implementar, que puedan impedir el avance de ciertas actividades, como pueden ser las actividades deportivas, y esto afecta a todos los equipos de la ciudad. ¿Cómo se prepara el equipo por si eso llega a suceder? Mira, lo veo un poquito como el primer partido que íbamos al cuarto local en marzo, ¿no? O sea, nosotros tenemos que prepararnos hasta el minuto antes de que empiece el partido, como si todo va a pasar normal, porque, bueno, así fue el primer partido en marzo. Nosotros, para que quise una idea, el partido iba a arrancar el viernes a las 7 de la noche, 7 y media, y nosotros a mediodía del jueves nos dijeron que, bueno, se iba a cancelar la temporada, ¿no? Y, bueno, nosotros ahí recién empezamos a decir, bueno, ¿qué plan tenemos? Porque no podemos estar pensando, ¿viste? ¿Qué pasa si no se va a jugar? Nosotros tenemos que pensar que se va a jugar, y si por alguna razón no se puede jugar o lo que sea, y ver alternativas, ¿no? Creo que... Sí, pero hay que estar preparado, ¿no? Hay que estar preparado para esas alternativas. Esas alternativas, obviamente, van a venir más que nada de la gente de la USL. Claro, claro. Porque ahí ellos no van a poder recibirla, o juegan más partidos de visitantes, juegan, o ponen los partidos a una fecha, viste, más adelante. Esas cosas vienen de la USL porque somos 34 equipos, 35 equipos en esta liga, y sabemos que tenemos que ser los únicos, ¿no? Acá en Florida está en Tampa Bay. Claro, claro. Tienen una tercera división, que es la League One, y es el equipo de Boitwaterdale de Inter Miami. Viste, hay un par de equipos, Orlando City B. Así que somos un par de equipos en el mismo, digamos, en la misma categoría, ¿no? Y hay que solo estar atentos y ver qué se puede hacer. Por eso, por ahora, todo se va a jugar a puerta cerrada, porque es lo que nosotros nos sentimos más cómodos, y también sabemos que localmente son las regulaciones, son mucho más fuertes acá, que por ejemplo en Tampa Bay, o en Orlando, etc. Correcto. Nico, ¿cómo ves al equipo? Entiendo que los entrenamientos están ya a full motor, pero ¿cómo los has visto desde la lejanía, digamos, el aspecto físico, el aspecto de cada uno de ellos? Yo simplemente, ¿cómo ves el equipo de cara a la reanudación? Mira, bien, el equipo está entrenando, como dices vos, los futbolos que hay, los chicos entrenando juntos, y teniendo ver, porque, viste, uno, cuando había los entrenamientos solitarios, los entrenamientos de un equipo de 10, que no se podía hacer contacto, etc., etc., viste a uno que le encanta el fútbol, dice, uy, es complicado ver, pero ahora que están entrenando juntos, están agarrando un poco de ritmo, poco a poco, y, bueno, esto de que recién empezamos en 29, la verdad que nos ayuda un poco, porque nos da un par de semanas para arreglar todo lo que es, las formaciones, la presión, o el ataque, etc., etc., que por ahí otros equipos, al empezar más temprano ellos, porque, bueno, las regulaciones locales eran, eran, eran los que eran acá en Miami, nosotros nos encontrábamos un paso atrás en la realidad, y esto de que empezamos recién el 29, la verdad que nos ayuda, nos da un par de semanas para ponernos, nada más, para ponernos en forma, y también recuperar un poco el nivel que teníamos en la pretemporada en febrero o en marzo, ¿no? pero los chicos viven con ánimo, o sea, es que se hablaran con esto, con la pasada, si hablas con ellos, se mueren de ganas por pisar en la cancha, y especialmente porque el último partido que jugamos, que fue el primero de la temporada, no fue lo que queríamos, claro, que se mueren por volver a la cancha, y mostrar lo que es mañana en tu fe. Oye, Nico, y por último, aquí, de mi parte, el equipo como tal, de manera estratégica, de lo que tú has visto, piensas, o has visto en sí, que va a existir algún cambio? No, la identidad del Miami-Bisset, siempre va a ser la misma, ¿no? O sea, es ir así para adelante, una vez que tenemos la pelota, si se puede, la primera opción, va a ser el pase para compañero, para adelante, no, no, o sea, si después, no se puede seguir para adelante, ahí sí se va a tomar un poco la posición de la pelota, pero la identidad del Miami-Bisset no cambia, en principio, ahora, obviamente, dependiendo cómo va el partido, dependiendo del rival, en el partido, si hay opción B, C, D, I, D, por ejemplo, pero la identidad de seguir adelante para adelante, y proponer un poco de, un estilo de juego objetivo, explosivo, que, bueno, a sí ya le gusta, ¿no? O sea, uno siempre quiere ver con él, y, bueno, eso va a existir igual. Nico Castillo, director de comunicaciones del Miami FC, Nico, como siempre, un placer tenerte aquí en el Río Deportivo, y muchas gracias por estos minutos. Gracias.